como están bodegueras y bodegueros como están bodegueras y bodegueras aquí comienza la bodega del asador y yo les voy a dar mi receta de una discada al wok soy carola correa así es que acompáñenme para comenzar tengo acá un disco que está bien caliente de hecho les presento este guante especial ya lo deben conocer cierto para no quemarse para poder ir moviendo el disco y voy a comenzar yo con un poquitito de aceite de oliva unos cebollines que me gustan enteros mira así la parte verde la parte blanca la vamos a dejar acá esto una manera de poder alternar un poquitito cierto la mano del asador y poner un poco de verduras también a nuestra vida a nuestra alimentación a nuestros fines de semana porque las verduras cocinadas con amor y con ricos ingredientes como las vamos a hacer acá quedan súper ricas y lo mejor es que hacen muy pero muy bien voy a mover acá los cebollines que le van a llenar toda la onda y el toque aquí de esta familia de las alium que ustedes saben además que se me está estirando hay muy poco fuego me encantó participar de esta bodega del asador y poder darle la vuelta cierto a esta creencia que los asados siempre tienen que ser de carnes podemos hacer y disfrutar de un asado de un disco verdad alrededor también de frutas y verduras de esta farmacia cósmica toda puesta en la parrilla o en el disco oye me llamó la atención que hace tiempo no me encontraba con seres con personas tan apasionadas tan buena onda esa gente como que trabaja con el corazón y acá se nota toda la energía positiva toda la el trabajo en equipo hay un montón de emprendedores también unos con cerveza otros con pisco sour otros con esa parrilla que estaba preciosa con frutos secos con un montón de cositas ricas así que cuando la gente se junta cierto se hacen alianzas se trabaja en conjunto en amistad todo sale mucho mejor y aquí eso se siente así que me lo llevo todo en mi corazón así que muchas gracias por hacerme parte de la bodega del asador hola a todos soy Karen Brown estoy junto a Diego Vega y David Quintero vamos a estar acompañándonos por música en vivo estamos en el streaming de El Bodeguero así que espero que lo pasen muy bien y que lo disfrutemos 2 3 4 4 5 5 6 3 4 6 7 I feel the body shape and the heat between your legs You've been scared of love, ain't what I did to you You don't have to go on, I know what you've been through Just a simple touch and I can set you free You don't have to run when you're alone with me Oh, I feel it coming, I feel it coming, babe I feel it coming, I feel it coming, babe I feel it coming, I feel it coming, baby I feel it coming, I feel it coming, babe You're a piece of your tie, so baby this is a proof of time I just wanna get you high, I feel it all in such You don't need to love tonight, so baby I can make it right Just wanna let me try, to give you what you want I'm scared of love, ain't what I did to you You don't have to go on, I know what you've been through Just a simple touch and I can set you free You don't have to rush when you're alone with me You don't have to go on, 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 you don't have to do that Oh, oh, oh I've been coming I've been coming You've been scared to fall And what I think to you You don't have to Oh, oh, I know what you look through Just a simple touch And I can say you wouldn't You don't have to Oh, oh, I know what you look through Oh, I've been coming ¡Suscríbete al canal! 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 No woman no cry 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 Y bueno, esta primera tanda lo terminamos con un temita de Mola Fede Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el cabimento Uno en la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arregatado Un beso dormido, noche piteado, un beso encendido, un beso rastado Uno que me ahogue, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca Dame, dame un último beso Uno que pueda estimularme y me haga fiel Dame, dámelo como si aún me amaras Dime cualquier tante pregunta, mejor suponga la mía si es junta Solo me salva y ven, solo me salve bien Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso La despedida tiene que valer la pena Quiero que sea el contacto a los mafiosos Se sentó que tu lengua toque todos mis sentimientos Nadie sabe lo que mi cara disfraza y este tonto corazón Que llora, que llora, que llora, que llora Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el cabimento Uno en la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arregatado Un beso morido, uno chiqueteado, un beso en dormido, un beso en la costilla Uno que me ahogue, uno que me rompa Un beso en la frente, un beso en la boca Dame, dame un último beso Uno que pueda estimularme y me haga fiel Dámelo como si aún me amaras Dime cualquier tante pregunta, mejor suponga la mía si es junta Cuando aprovechalo y ven, solo bésame bien 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 ¡No! Solo bésame bien ¡No! 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 Los invitamos a que nos sigan a disfrutar, también esta rica cerveza que va a estar disponible en La barrica del asador! ¡Síganos! Para que sirven las guerras Como un coife en el pantalón Y vos estás tan frío Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanco Que yo no sé qué hacer Las otras noches te suelen Bajo la lluvia los horas Mil horas Como un perro Tú conmigo que se me miraste Me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero En el circo O sea, haces una estrella Una estrella roja Que todos se me imaginan Si te preguntan Tú no me conocías No, no Tengo un coife en el pantalón Y vos estás tan frío Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanco Que yo no sé qué hacer Las otras noches te esperé Bajo la lluvia los horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero No, 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 no La lluvia los horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste La belleza De no ser loca Estás mojada Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero Tanto no te esperaba por la lluvia a dos horas Me lloras como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero ¿Estás listo? ¿Estás olvidado? ¿Puás que también tiene dos? Se demora un segundo y medio acá ¿En una? ¿Ves? No se lo verá, no es el último ¿Puás que no te esperas? No se lo verá, ya no te quiero Word a police and I'm fine, man, I'm too high Hot tail, make a ground with water inside, man, I'm too high Say my name, you know who I am, I'm too high Baby, say my vampire, let my baby down Girls, get you hallelujah Girls, get you hallelujah Girls, get you hallelujah ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo grande a todos y que estén bien.